¿Qué es el tema de antecedentes? Esto es para que se lo piensen. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que mis antecedentes se mueven en espiral. O sea, yo salí de Cuba, llegué a Colombia. Eso en la parte con respecto al antecedente de la migración. Antes de salir de Cuba yo acá tuve una experiencia con relación a performance. Es un antecedente para mí importantísimo. Que fue cuando yo estudiaba hice mi primer performance. En fin. Salí de Cuba, lo pongo en un punto por acá, según como yo entiendo el tiempo de recorrido en mi proceso. Yo puedo decir que está en forma de espiral. Entonces yo digo que primero tuvo que pasar una experiencia que tuve con respecto a performance cuando yo estudiaba. Después salí de Cuba. Después inicie a trabajar con un proyecto, con un colectivo ya llegando a Colombia. Y un primer proyecto que yo hice fue para intentar encontrarme como una identificación en un territorio que era para mí ajeno. ¿Y cómo lo hice? Pues es un proyecto que hice a través del performance y ritual con tradiciones afroindígenas. En fin. Y ahí después hice esto. Después leí un libro. Recuerden que son experiencias tanto propias como ajenas. De producción o de suceso. Después participé de una investigación. Después hice un trabajo de performance, etcétera, 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 etcétera. Hasta que llegué a este momento actual. Eso es una espiral. ¿Qué me permite decir? Me permite decir que, por ejemplo, miremos esta línea que atraviesa acá horizontalmente, ¿correcto? Aquí salí de Cuba. Aquí hice un proceso, un proyecto de migración. Y aquí hice un proyecto de investigación sobre ritual. Y aquí llegué al punto actual de mi proyecto. Entonces, ¿por qué esta línea? Porque es que el espiral lo que permite es que sí hay estadios que vuelven a la misma línea de convergencia, pero en etapas distintas. Yo digo, por ejemplo, que en este caso se mueve en espiral. Así es mi mapa de antecedentes. Perdón. Entonces, lo que quiero decir es que el antecedente también tiene un mapa propio, ¿no? El antecedente tiene un mapa propio en tanto a la manera en que yo establezco el tiempo y el recorrido. Ahora, yo puedo decir que fue una manera escalonada, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la manera de dibujarlo es una escalera. Entonces, yo primero tuve que salir de Cuba y después en otro peldaño hice un proyecto, después hice esto y otro. Entonces, hay maneras de establecer que el recorrido o la línea de tiempo, en este caso, no es espiral, sino que es ascendente, por ejemplo. Entonces, tuve distintas experiencias que me llevaron a un momento actual de mi proyecto, donde me ubico acá, ¿sí? En fin. O es una línea seguida, o no sé, miren esta carrera, por ejemplo, que es chévere. Entonces, yo primero estuve acá, después acá, después acá, después acá, después acá. Son antecedentes para llegar al punto actual de mi proyecto, que es aquí. Primero fui, viví eternamente, después fui feliz, después no sé, ¿sí? Estos, por ejemplo, podrían ser los textos de las experiencias que yo tuve en cuenta hasta llegar al momento actual de mi proyecto. Eso es una aclaración en cuanto a que, en mi mapa, la parte de antecedentes yo puedo organizarla de cualquier manera.